Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. ¡Cucurujo! Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Contentos, felices! También nosotros muy contentos, felices de estar con ustedes en un programa más de la serie aquí a través de nuestra red de emisoras. Como siempre, les saludamos, les decimos buenos días a través de XTG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde Chicago, Illinois. Oiga, les saludamos, les decimos buenos días. Y claro, a través de la 98.3 frecuencia modulada, también les saludamos, les decimos buenos días. A través de la ley, en el 1170 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde el norte del estado de Colorado, les saludamos, les decimos buenos días. Y a través de la única mexicana, en el 100.3 frecuencia modulada, claro que también les saludamos, les decimos buenos días. Pablo Carrillo, su amigo, les saluda. Vamos, claro, hasta las 6 de la mañana. Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a Guerrero. Tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros, por Kexalapa y Chaucingo, también en Paso Morelos. Brindo respetos a Iguana, una de nuestra bandera. Una vez pase por Tasco, di plata por donde quiera, hay muchas hembras hermosas, en Buena Vista de Cuellas. Ya me paseé por Huixucón, por Olzingo y Tlasmalá. Bonito este pecuacuilco, tus pan y mañanarán, Santa Teresa y Río Balsas, ya no los voy a olvidar. ¡Ay, ay, ay! ¡Puro guerrero paisano! ¡Berra de Dios! De Teloloapan y Arcelia, yo guardo gratos recuerdos. Cuando llegué a Tlapehuala, ahí me compré un buen sombrero, Coyuca y Paso de Arena, los pueblos que yo más quiero. Yo me amarré una morena, de pelo negro y muy largo. Allá en placeres del oro, nos conocimos bailando, me dijo que ella nació en Ciudad Alta, Mirano. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya me voy, ya me despido, pero pronto volveré. De los pueblos de Guerrero, ya nunca me olvidaré. Ese es mi estado querido, tierra donde yo me crié. Muy bien, ahí tienen a Geritas Gerardo Reyes, y esto fue precisamente Pueblos, Pueblos de Guerrero. Les saludamos, les decimos buenos días. Estamos a través del Programa Internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Déjeme saludarle a Rosalino, ¿qué será? Jerónimo, de Chicago, a quien le saludamos en esta mañana, Mario García, de Chicago. También les decimos buenos días. El saludo también en esta mañana para Fernando Ramírez, de Chicago. A José Vázquez, de Tianan, Texas. También les saludamos. Le agradecemos sobre todo el llamado telefónico. Déjeme decirles que tenemos esto para ustedes. A petición de todos ustedes, y en este mes, Patrión Laboratorios Mayo de Estados Unidos y Laboratorios Mayo de México, les ofrecen, en cualquier compra que usted nos solicite, el 25% de descuento. Solo por este mes de septiembre, el mes de nuestra independencia mexicana. Háblenos y aproveche este descuento del 25%. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. En la República Mexicana puede llamar al 800-02-65789. 800-02-65789. En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y pida, pida usted el 25% de descuento. Háblenos el día de hoy. Los dolores reumáticos no conocen la época del año. Cuando llegan, llegan. Y solo el que los sufre, sabe qué tan tormentosos son. Y pensar que el alivio está tan cerca con las nuevas y eficaces tabletas Reumatrin. Que dan alivio a los dolores artríticos y reumáticos en cuestión de minutos. Y le dan a usted la oportunidad de continuar con sus actividades sin ninguna molestia. El frasco de Reumatrin Tableta solo le cuesta 39 dólares 95 centavos más el envío. Y si nos llama, le mandaremos completamente gratis un tarro de la excelente crema Reumatrin que al dolor le pone fin. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y pida la combinación del alivio de los dolores musculares, tabletas y crema Reumatrin. Llámenos hoy porque los dolores no esperan ni las molestias tampoco. Y el alivio le agiliza llamando al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Reumatrin a los dolores le pone fin. Ya no sufra de esos dolores reumátricos que no le dejan dormir ni descansar a gusto. Toma Reumatrin Cápsulas para el dolor y al acostarse después de su baño frótese de la efectiva crema Reumatrin que la recibe completamente gratis. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden hablar al 018-1002-65789. 018-1002-65789 que su llamado es completamente gratis. Y recuerde que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com que al hacer su compra por este medio tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo. Pida el tratamiento Reumatrin de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. ¿Cómo te llamas, paloma? ¿Cómo te llamas, paloma? ¿Qué bonitas son tus alas? Yo quiero volar contigo Yo quiero volar contigo No importa por dónde vayas ¿Cómo te llamas, paloma? ¿Cómo te llamas, paloma? Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán que muera libre en el cielo azul Vente conmigo Paloma blanca Vente conmigo ¿Cómo te llamas, paloma? Yo quisiera conocerte Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán Que muera libre en el cielo azul Vente conmigo, paloma blanca Vente conmigo Ahora los laboratorios mayo de Los Ángeles, California le ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo y estamos hablando de Omega 3 Son tantas las personas que cada vez más buscan métodos para mejorar su calidad de vida Omega 3 se considera esencial por ser tan importante para su salud y funcionamiento de su organismo Omega 3 de Laboratorios Mayo actúa como un poderoso antiinflamatorio Funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos es llamado colesterol malo reduce los triglicéridos y la presión arterial controla su diabetes derrames cerebrales asma, colitis y declinación mental Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día especialmente en las personas de la tercera edad Omega 3 de Laboratorios Mayo se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 en la República Mexicana se pide hablándonos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 o bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com Omega 3 de Laboratorios Mayo es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas como la sardina salmón y bacalao y las reciben una presentación de dos fratos de 60 cápsulas cada uno de mil miligramos y le cuestan 49 dólares 95 centavos más el envío háblenos el día de hoy y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 en la República Mexicana puede llamarnos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Omega 3 de Laboratorios Mayo lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California A petición de todos ustedes y en este mes Patrio Laboratorios Mayo de Estados Unidos y Laboratorios Mayo de México les ofrecen en cualquier compra que usted nos solicite el 25% de descuento solo por este mes de septiembre el mes de nuestra independencia mexicana háblenos y aproveche este descuento del 25% nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas en la República Mexicana puede llamar al 800-0265-789 800-0265-789 en los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y pida pida usted el 25% de descuento háblenos el día de hoy Música Música Hay un ángel prisionero aquí en mi mente que hace tiempo se metió en mi pensamiento Música sus ojitos como estrella reluciente Música Música cuando beso su boquita su carada Música Casi siento que me voy con rumbo al cielo Música Música si no llega a sorprender la madrugada Música Música con el más bonito amor nos adoramos Música Música porque no hay entre los dos una mentira Música Música Aunque llueva aunque truene o haya viento Música Siempre llego a platicarle al alma mía Música No llegamos a olvidar que pasa el tiempo Música cuando menos acordamos llega el día Música Música con el más bonito amor nos adoramos Música Música porque no hay entre los dos una mentira Música si queremos matrimonio nos casamos y si no nos recuntamos de por vida Música 6 de la mañana como siempre llevándole nuestra música puramente mexicana y claro sobre todo el mensaje de la salud déjeme decirles que tenemos esto para usted después después de después de después de después de hemos logrado traer para usted un extracto de tomate azul que es el tomate azul es un fruto con un historial de beneficios que cuenta con la capacidad de disminuir el riesgo de cáncer de próstata pulmón estómago colesterol ácido úrico artritis y además ayuda a disminuir el riesgo de padecer un infarto y a todo esto hay que añadir una larga lista de sustancias nutritivas como la vitamina A la vitamina C la B la P y la vitamina K contiene minerales como fósforo hierro calcio magnesio zinc cobre potasio y sodio el extracto de tomate azul le ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer a prevenir el envejecimiento prematuro cataratas y la enfermedad de Alzheimer además le ayuda a controlar el sistema nervioso ahora los laboratorios mayos se los ofrecen en un frasco con gotero para que aplique 20 gotitas del extracto de tomate azul ya sea en agua o en jugo somos los primeros en ofrecerle este maravilloso producto el extracto de tomate azul es un producto de los laboratorios mayos pídalo y recuerde que el extracto de tomate azul viene ayudando a prevenir el cáncer de próstata de pulmón y de estómago le ayuda a bajar el colesterol ácido úrico artritis y el envejecimiento prematuro y ayudando a las personas con la enfermedad de Alzheimer el extracto de tomate azul se pide llamándonos a laboratorios mayo al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para nuestros amigos de la república mexicana pueden llamarnos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 pida el extracto de tomate azul el día de hoy así es claro que si háblenos háblenos nuestros teléfonos como siempre a sus órdenes 24 horas radica usted en la república mexicana marque el 800-0265-789 en la unión americana tenemos el 1-800-545-0999 que estamos a sus órdenes 24 horas no se les vaya a olvidar que tenemos este descuentazo para usted a petición de todos ustedes y en este mes Patreon Laboratorios Mayo de Estados Unidos y Laboratorios Mayo de México les ofrecen en cualquier compra que usted nos solicite el 25% de descuento solo por este mes de septiembre el mes de nuestra independencia mexicana háblenos y aproveche este descuento del 25% nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas en la república mexicana puede llamar al 800-0265-789 800-0265-789 en los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y pida pida usted el 25% de descuento háblenos el día de hoy a tu casa no porque dicen que no soy la persona ideal que te pueda llevar al altar poca cosa poca cosa les soy tal vez tengan razón si ellos buscan dinero yo amor verdadero les doy yo te amo yo te amo maría maría mi amor porque dice tu papá que de acuerdo no está de que yo te acompañe por ser que te vaya a engañar le podré le podré demostrar que te quiero en verdad que mi amor es sincero porque el mundo es sincero sabrá yo te amo maría 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 mi amor yo te amo maría maría mi amor y es para ti mi chula porque dice tu papá que de acuerdo no está de que yo te acompañe por ser que te vaya a engañar le podré demostrar que te quiero en verdad que mi amor es sincero porque el mundo entero sabrá yo te amo maría maría mi amor yo te amo maría maría mi amor don pepe tovar y su chacal y esto fue la canción yo te amo yo te amo maría les saludamos les decimos buenos días estamos a través del programa internacional de laboratorios mayo de los ángeles california laboratorios mayo de méxico déjenme que tenemos esto para usted que no le de pena de hablar de su problema con la próstata usted y todos los que tenemos próstata estamos expuestos a los mismos problemas y difusión de la próstata aunque de diferente manera hay severidad si hay tratamientos para el cabello porque no para la próstata si hay remedios para el resfrío porque no para la próstata si hay remedios para el estómago porque no para la próstata bueno los laboratorios mayo no ignora el hecho que los hombres tenemos próstata y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples que si se descuidan pueden venir serias complicaciones e inclusive el terrible cáncer de la próstata tiene problemas para orinar se levanta varias veces y lo único que logra es dolor y desesperación para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata y se llama prostein y se piden llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata y para eso tenemos prostein pida prostein a laboratorios mayo líderes del producto natural por más de 60 años háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para nuestros amigos de la república mexicana pueden solicitar prostein llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 prostein es un producto que le garantizan los laboratorios mayo de los ángeles california y si solicita prostein a través de nuestra línea de internet tendrá un 25% de descuento automáticamente visítenos en mayolabs.com y además escuchará el programa de los laboratorios mayo a la hora que usted guste háblenos o visítenos en nuestra página de internet yo no quisiera ser tan borracho pero me gusta de corazón porque se siente re a todas mechas cuando uno se echa el tercer calor tomando vino se van las penas y las tristezas que da el amor pueden seguir vaciando botellas para darle gusto a mi corazón en cada cruda siento la muerte que ya me llevan para el panteón pero de rato me río de verla cuando me empujo el tercer calor en las cantinas me doy la vida y en las banquetas un resbalor hay que angostitas se ven las calles y hasta parecen un callejón que ya me llevan mientras me voy para el otro lado así borracho la pasaré vengan botellas no me abandonen que ya muy poco les doraré en cada cruda siento la muerte que ya me llevan para el panteón pero de rato me río de verla cuando me empujo el tercer calor los huracanes los huracanes del norte y esto fue la canción el tercer oiga el tercer jalón les saludamos les decimos buenos días cuatro y ya veintinueve minutos la hora exacta déjeme sobre todo déjeme saludarles decir buenos días a quien saludamos en esta mañana a Ismael Pérez de New Bramfield Texas a quien le saludamos les decimos buenos días don Fidel Rodríguez en Edinburgh en el estado de Texas oiga les saludamos Carlos Mares en Camarillo California por acá nos sintoniza le hacemos llegar nuestro saludo en esta mañana Francisco Carrillo de esto es en en donde es aquí Covelo California así es bueno pues esperamos que así sea verdad así bien escrito a Reyes Pérez de Atlanta por acá en Georgia también le saludamos y a José Juárez de Belbert en Nebraska y hacemos llegar el saludo en esta mañana déjeme decirle también buenos días déjeme saludarle dice por acá bueno aquí letras y números dice buenos días señor Carrillo saludos bendiciones que Dios me lo bendiga siempre cuídese mucho señor dice por acá pero no dice quién verdad nada más ahí nos pone letras y números pero bueno les saludamos en esta mañana a don Francisco Pérez don Francisco buenos días dice yo pregunto listo don Francisco el señor Pablo Carrillo todavía vive lo escuchaba allá por los 84 y ahora es en 2024 pues aquí estamos don Francisco todavía echándole ganas gracias de veras por escucharnos y aquí estamos de veras gracias a Dios muy bien muy bien todo tranquilo todavía pues trabajando echándole ganas a esto así es que gracias don Francisco por sus saludos y pues le decimos que aquí estamos verdad así es que muchas gracias saludos desde Hueco, Texas todos los días lo escuchamos por acá pues le saludamos fíjese que a propósito de lo que dice don Francisco que si todavía pues vivimos y gracias a Dios que aquí estamos me di cuenta verdad que pues a una persona que yo aprecio mucho mucho él es mi compadre de pila verdad y fue mi maestro mi maestro por allá en los 70's mi compadre Jorge Camacho de azul laboratorio de azul laboratorio Camacho me di cuenta que ya se salió del aire ya no tiene programa no sé por qué voy a a hablarle verdad a ver cómo se encuentra mi compadre el por qué dejó ya de estar en el aire pero bueno pues pues todo tiene un principio todo tiene un final verdad y yo creo que llega el momento que uno dice pues hasta aquí ya hasta aquí así es que pues si lo lamento muchísimo verdad no sé el motivo por el cual se salió de su red que tenía de radio en su programa de laboratorios Camacho pues ya este ya no quiso estar en el aire pero bueno esperamos en Dios que todo esté bien verdad que solamente pues lo haya hecho ya por pues por la edad muchas veces verdad por la edad no no sé cuántos años tendrá mi compadre pero sí debe andar como 10 15 años mayor que yo así es que pues vamos a hablar a saludarle a ver cómo se encuentra mi compadre por ahí pero esta me di cuenta verdad que ya no está en el aire y me di cuenta porque todas las estaciones donde él estaba me hablaron que si no quería el tiempo y pues no 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 intereso yo más radios más de las que tenemos ahorita gracias a Dios así es que pues ahorita por lo pronto quizás en un futuro pues si están los tiempos disponibles podamos estar con con ustedes les saludamos les decimos buenos días déjeme platicarles déjeme decirles que tenemos algo de mucho interés para usted y claro regresamos déjeme que tenemos pues tenemos esto ponga la atención laboratorios mayos se enorgullan en presentarles lo nuevo que agregamos a nuestro amplio catálogo de productos a través de los años nos damos cuenta de las necesidades y problemas por las que pasa nuestra gente ahora laboratorios mayos les ofrece lo mejor que existe en el mercado triflex triflex contiene glucosamina que le ayudará al mantenimiento de los cartílagos mejorando la función de las articulaciones dándole mayor comodidad de alivio el sulfato de condritina atrae líquido al cartílago mejorando la movilidad de las articulaciones investigaciones recientes demuestran que el metilsulfal y metano trabajando juntos con la glucosamina y condritina reducen el malestar de los dolores dándole sobre todo la flexibilidad a las articulaciones ha notado que al pasar de los años siente que todas las coyunturas de su cuerpo le rechinan como bisagras viejas tiene inflamación de sus tejidos que no le permiten hacer sus movimientos cotidianos no soporta los intensos dolores bueno para usted que padece de estos malestares le ofrecemos el nuevo tratamiento triflex es un producto 100% natural 100% seguro y 100% efectivo triflex lo recibe en dos frascos con 60 cápsulas cada uno y se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para nuestros amigos de la república mexicana pueden llamarnos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 que es sin costo para usted ahora que si quiere solicitar triflex triflex por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de laboratorios mayo pidan el tratamiento triflex el día de hoy triflex lo recibe bajo el sello de garantía de los internacionales laboratorios mayo a petición a petición de todos ustedes y en este mes patrio laboratorios mayo de estados unidos y laboratorios mayo de méxico les ofrecen en cualquier compra que usted nos solicite el 25% de descuento solo por este mes de septiembre el mes de nuestra independencia mexicana háblenos y aproveche este descuento del 25% nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas en la república mexicana puede llamar al 800-02-65789 800-02-65789 en los estados unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y pida pida usted el 25% de descuento háblenos el día de hoy voy a cruzar la frontera voy a buscar voy a buscar a Dolores ella juró que sería la dueña de mis amores voy a cruzar la frontera voy a buscar a Dolores hace tres días hace tres días que se fue sus padres se la llevaron hay que tristeza cuando llegaba cuando llegaba al río bravo hace tres días que se fue sus padres se la llevaron su retrato su retrato ella me dio aquí lo guardo en el pecho a cada vez que lo miro lloro suspiro y lo beso su retrato ella me dio aquí lo guardo en el pecho voy a cruzar la frontera la cita se está llegando de reino sale escribir debe de estar esperando voy a cruzar la frontera la cita se está llegando voy a cruzar la frontera ya estoy arriba del voz ya voy con rumbo a Macalé me voy buscando a mi amor después le sigo contando porque ya se arranca el voz que no le de pena de hablar de su problema con la próstata usted y todos los que tenemos próstata estamos expuestos a los mismos problemas y difusión de la próstata aunque de diferente manera hay severidad si hay tratamientos para el cabello porque no para la próstata si hay remedios para el resfrío porque no para la próstata si hay remedios para el estómago porque no para la próstata bueno los laboratorios mayón ignora el hecho que los hombres tenemos próstata y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples que si se descuidan pueden venir serias complicaciones e inclusive el terrible cáncer de la próstata tiene problemas para orinar se levanta varias veces y lo único que logra es dolor y desesperación para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata y se llama prostein y se piden llamando al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata y para eso tenemos prostein pida prostein a laboratorios mayo líderes del producto natural por más de 60 años háblenos al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 para nuestros amigos de la república mexicana pueden solicitar prostein llamándonos al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 prostein es un producto que le garantizan los laboratorios mayo de los ángeles california y si solicita prostein a través de nuestra línea de internet tendrá un 25% de descuento automáticamente visítenos elmayolabs.com y además escuchará el programa de los laboratorios mayo a la hora que usted guste háblenos o visítenos en nuestra página de internet a petición de todos ustedes y en este mes patrio laboratorios mayo de estados unidos y laboratorios mayo de méxico les ofrecen en cualquier compra que usted nos solicite el 25% de descuento solo por este mes de septiembre el mes de nuestra independencia mexicana háblenos y aproveche este descuento del 25% nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas en la república mexicana puede llamar al 800 002 65 002 8 9 800 02 65 7 8 9 en los estados unidos puede llamarnos al 1 800 5 45 0 9 99 1 800 5 45 0 9 99 y pida pida usted el 25 por ciento de descuento háblenos el día de hoy no pensaba decidirme pero al ver que te vas para siempre he querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente mi mariachi se despide mis canciones bendicen tu suerte no hay en mí ningún reproche porque sé que no es culpa de mí sin mirar diferencias sociales nos tuvimos amor de verdad corazón pero son convencionales al mirar que no somos iguales nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar corazón como sucro brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido porque el tiempo y la distancia no lo llenen de polvo y olvido y al final con dos besitos quedaré muy juntito al oído te diré que aunque te vayas vivirás siempre dentro de mí sin mirar diferencias sociales nos tuvimos amor de verdad corazón pero son convencionales al mirar que no somos iguales nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar les saludan los hieleros del norte para decirles que aquí donde canta el gallo está laboratorio mayo y mayo se escribe como gallo l l o laboratorio mayo laboratorio mayo sinónimo de confianza un amor imposible les saludamos les decimos buenos días faltando 13 minutos para las 5 de la mañana a patricia vega de chicago claro que les saludamos hoy les decimos buenos días jose hernández de good burn en el estado de oregon también les saludamos el saludo para ciro sánchez de encinitas california a orlando espárraga espárraga así es espárraga de chicago a don orlando les saludamos les decimos buenos días roberto solís de farnesville por acá en california y a fédrico martínez de esto es en el estado de nuevo méxico en hermand nuevo méxico le hacemos llegar el saludo en esta mañana ahora los laboratorios mayo de estados unidos y laboratorios mayo de méxico les ofrecen la vitamina c reforzada y ahora en su nueva presentación líquida para que al tomarla su cuerpo la reciba y la absorba inmediatamente y así proteger las células contra los daños causados por los radicales libres el cuerpo necesita la vitamina c para producir colágeno y una proteína necesaria para la cicatrización de las heridas al tomar la vitamina c de laboratorios mayo le enriquece el sistema inmunológico la vitamina c de laboratorios mayo la reciben un frasco de 16 onzas y solo le cuesta 29 dólares 95 centavos más gastos de envío y se pide y se pide a laboratorios mayo hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 en la república mexicana puede llamarnos a laboratorios mayo de méxico hablándonos al 800-0265-789 800-0265-789 al tomar la vitamina c de laboratorios mayo le ayudará a prevenir cataratas manchas en la piel relaja los tendones los ligamentos y los vasos sanguíneos sana heridas y mantiene el cartílogo en los huesos y refuerza las encías evitando que le sangren por esta y muchas razones no deje de tomar vitamina c de laboratorios mayo háblenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para comunicarse a laboratorios mayo de méxico puede hablarnos al 800-0265-789 800-0265-789 háblenos el día de hoy que hermosas son las palabras cuando salen del alma se puede alcanzar el cielo con una mirada para decirte te quiero amor no basta una mirada necesito oír tu voz y escuchar tus palabras dicen que el amor se expresa con una mirada entre dos enamorados no existen palabras no digo que cuando hablas se alimenta el alma no digo que con el corazón no se piensa ni habla que hermosas son las palabras cuando salen del alma se puede alcanzar el cielo con una mirada para decirte te quiero amor no basta una mirada necesito oír tu voz y escuchar tus palabras dicen que el amor dicen que el amor se expresa con una mirada entre dos enamorados no existen palabras yo digo que cuando hablas yo digo que cuando hablas de amor se alimenta el alma yo digo que con el corazón no se piensa ni habla y digo que con el corazón y digo que cuando hablas de amor se alimenta el alma a petición de todos ustedes y en este mes Patrión Laboratorios Mayo de Estados Unidos y Laboratorios Mayo de México les ofrecen en cualquier compra que usted nos solicite el 25% de descuento solo por este mes de septiembre el mes de nuestra independencia mexicana háblenos y aproveche este descuento del 25% nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas en la República Mexicana puede llamar al 800-02-65789 800-02-65789 en los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y pida pida usted el 25% de descuento háblenos el día de hoy Laboratorios Mayo se enorgullan en presentarles lo nuevo que agregamos a nuestro amplio catálogo de productos a través de los años nos damos cuenta de las necesidades y problemas por las que pasa nuestra gente ahora Laboratorios Mayo les ofrece lo mejor que existe en el mercado Triflex Triflex contiene glucosamina que le ayudará al mantenimiento de los cartílejos mejorando la función de las articulaciones dándole mayor comodidad y alivio el sulfato de condritina atrae líquido al cartílago mejorando la movilidad de las articulaciones investigaciones recientes demuestran que el metilsulfal y metano trabajando juntos con la glucosamina y condritina reducen el malestar de los dolores dándole sobre todo la flexibilidad a las articulaciones ha notado que al pasar de los años siente que todas las coyunturas de su cuerpo la rechinan como bisagras viejas tiene inflamación de sus tejidos que no le permiten hacer sus movimientos cotidianos no soporta los intensos dolores bueno para usted que padece de estos malestares le ofrecemos el nuevo tratamiento Triflex es un producto 100% natural 100% seguro y 100% efectivo Triflex lo reciben dos frascos con 60 cápsulas cada uno y se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para nuestros amigos de la república mexicana pueden llamarnos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 que es sin costo para usted ahora que si quiere solicitar Triflex por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo pidan el tratamiento Triflex el día de hoy Triflex lo recibe bajo el sello de garantía de los internacionales Laboratorios Mayo ya estoy pagando lo que ayer hice contigo Tiflex.com toda mi suerte se volteó contra de mí mucho he llorado recordando la desgracia que muy canalla te brindé sin compasión ahora comprendo todo el daño que te hice ahora comprendo lo que duele una raicida jugaste limpio sin embargo fui malvado que te arrancara tu sincero corazón ya estoy pagando lo que ayer hice contigo es un castigo que jamás olvidaré hoy aunque me ahogue en los mares de mi llanto quiero que sepas que pagué vivir traición ahora comprendo todo el daño que te hice ahora comprendo lo que duele una traición jugaste limpio sin embargo fui malvado que te arrancara tu sincero corazón la más grande y poderosa en México y Estados Unidos 1050M por experiencia radiopónica XEG seguimos innovando la radio en Monterrey y al pie del cañón la ranchera dentro y fuera de la República Mexicana Cuauhtémoc 725 Norte Centro Monterrey Nuevo León México 100.000 watts de potencia perdidos de costa a costa y de frontera a frontera compa la ranchera la más completa la ranchera la más completa de Núcleo Radio de Núcleo Radio Monterrey Amigos traileros y camioneros muy buenos días muy buenos días este es el homenaje que por su importante labor les brindamos en el programa internacional de los Laboratorios Mayo que conduce Pablo Carrillo aquí donde canta el gallo escucharán sus canciones favoritas mientras llegan felizmente a su destino envíenos sus cartas solicitando los temas musicales que más les agraden hagan de este programa su alegre copiloto aquí aceleramos para que a la velocidad de sus emociones disfruten de las más bellas canciones la flor de mis primeros años ya perdí y pasó como flor en primavera y sufriré sufriré hasta que me muera pues ahora sí ya mi ilusión va a terminar ay vale a más haberme muerto cuando niño no haber gozado de delicias y placeres que culpa tengo yo que me quieran las mujeres pues ahora sí ya mi ilusión va a terminar ay vale a más haberme muerto cuando niño no haber gozado de delicias de delicias y placeres que culpa tengo yo que me quieran las mujeres pues ahora sí ya mi ilusión va a terminar en concursa primavera y esto fue la canción es la flor de mis primeros años oigan les saludamos les decimos buenos días cinco y tres minutos la hora exacta déjeme saludarle decirle buenos días a Daniel Echeverría de Monroy en Georgia esto es Georgia les saludamos les decimos buenos días a Ignacio Maldonado de Hueyco Texas a Pablo Olvera de Environment Oregon le hacemos llegar el saludo el día de hoy a Poli Carpio Aguayo de Chicago también le saludamos Javier Bravo de Christianland North Carolina le hacemos llegar el saludo y a Sebastián Hernández de en Pompano Bridge así en Pompano Beach Florida claro que también le saludamos le decimos muy pero muy buenos días déjeme platicarles déjeme decirles que tenemos algo de mucho pero mucho interés para usted es usted de las personas que trabajan agachados o pasan largas horas sentados ya no soportan esos terribles dolores de los riñones están preocupados porque su organismo retiene líquidos los pies y las manos se le hinchan con los consecuentes malestares entonces ponga usted mucha atención riñocin es la solución si riñocin de laboratorios mayo el diurético moderno y natural que en su presentación de tabletas fáciles de tomar le ayudarán a eliminar el exceso de agua en el cuerpo y olvidarse de esos horribles dolores de los riñones que a veces le hacen llorar con riñocin de laboratorios mayo usted podrá desempeñar mejor su trabajo porque sus dolores serán cosas del pasado claro si empieza a tomar riñocin riñocin si riñocin de laboratorios mayo le lubrica el sistema urinario la vejiga y todo lo que obstruya las vías urinarias háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y pida riñocin de laboratorios mayo deje de sufrir y que ya no le atormenten más los dolores de espalda y cintura que le ocasionan los irritados riñones pida y tome riñocin de los prestigiados laboratorios mayo de los ángeles california que al tomar riñocin en pocos días sentirá la diferencia para nuestros amigos de la república mexicana pueden llamar al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 y recuerde que si hace su compra en línea visitándonos nuestra página de internet mayolabs.com tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará los programas de laboratorios mayo pida el día de hoy riñocin de laboratorios mayo a petición de todos ustedes y en este mes Patreon Laboratorios Mayo de Estados Unidos y Laboratorios Mayo de México les ofrecen en cualquier compra que usted nos solicite el 25% de descuento solo por este mes de septiembre el mes de nuestra independencia mexicana háblenos y aproveche este descuento del 25% nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas en la República Mexicana puede llamar al 800-02-65789 800-02-65789 en los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y pida pida usted el 25% de descuento háblenos el día de hoy estoy perdido contigo tú vives conmigo que vida que vida me da voy por el mundo sin rumbo contigo y conmigo la vida se va tú me lo dices y mi clavo que el día que te olvide me vas a matar yo también yo también pienso lo mismo y como ando perdido lo puedo lograr los dos andamos perdidos perdidos de puro amor pero el día que nos canse nos vamos con Dios los dos los dos tú me lo dices muy claro que el día que el día que te olvide me vas a matar yo también pienso lo mismo y como ando perdido lo puedo lograr los dos andamos perdidos perdidos de puro amor pero el día que nos cansemos nos vamos con Dios los dos es la voz de Cornilo reina la canción es andamos andamos perdidos oiga les saludamos les decimos muy pero muy buenos días estamos a través del programa internacional de laboratorios mayo de los ángeles california laboratorios mayo de méxico déjenme saludar le decimos buenos días a leonel que será va al carcel así de mac así déjenme ver porque no está bien escrito por acá esto viene siendo en mac es en georgia pero no le entendemos aquí es en mac don don want georgia bueno ahorita vamos a rectificar y vemos exactamente de dónde es a juan quintero de en suizo un city acá en california también le saludamos le agradecemos el llamado ya maría avitia de san diego claro que también le saludamos le decimos muy pero muy buenos días déjenme decirles que tenemos algo de interés y claro regresamos laboratorios mayos se enorgullados en presentarles lo nuevo que agregamos a nuestro amplio catálogo de productos a través de los años nos damos cuenta de las necesidades y problemas por las que pasa nuestra gente ahora laboratorios mayo les ofrece lo mejor que existe en el mercado triflex triflex contiene glucosamina que le ayudará al mantenimiento de los cartílegos mejorando la función de las articulaciones dándole mayor comodidad y alivio el sulfato de condritina atrae líquido al cartílago mejorando la movilidad de las articulaciones investigaciones recientes demuestran que el metilsulfal y metano trabajando juntos con la glucosamina y condritina reducen el malestar de los dolores dándole sobre todo la flexibilidad a las articulaciones ha notado que al pasar de los años siente que todas las coyunturas de su cuerpo le rechinan como bisagras viejas tiene inflamación de sus tejidos que no le permiten hacer sus movimientos cotidianos no soporta los intensos dolores bueno para usted que padece de estos malestares le ofrecemos el nuevo tratamiento Triflex es un producto 100% natural 100% seguro y 100% efectivo Triflex lo recibe en dos frascos con 60 cápsulas cada uno y se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 que es sin costo para usted ahora que si quiere solicitar Triflex por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo pidan el tratamiento Triflex el día de hoy Triflex lo recibe bajo el sello de garantía de los internacionales Laboratorios Mayo así es claro que sí háblenos háblenos los teléfonos como siempre a sus órdenes 24 horas radica en la República Mexicana marque el 800-0265-789 en la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999 que estamos a sus órdenes 24 horas ahora sí déjenme ver investigamos es McDowell Georgia oiga pues les saludamos les digo a estas gentes es que ustedes escriben mal y sus errores yo los digo en el aire qué barbaridad pero bueno es en el estado de Georgia les saludamos les decimos buenos días cuatro mil pas tan solo han quedado en el rancho que era mío ay, 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 ay de aquella casita tan blanca y bonita lo triste que está los potreros están sin ganado que me prestarás que me prestarás tus ojos morena que mi alma los lleva, que miren allá los destrozos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Cuatro milpas que tanto quería, que mi madre las dejó allá, allá, allá. Ya no hay amapolas, ni hiedras, ni aromas, todo se acabó. Las palmeras lloraban su ausencia, la laguna se secó, allá, allá, allá. La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. Y por eso estoy triste, morena, por eso me pongo, me pongo a llorar. Recordando las horas felices que juntos pasamos en aquel lugar Muy bien, las voces, bueno, en la voz, no las voces, la voz de David Sizer, y esto fue la canción, las cuatro, cuatro milpas. Les saludamos, les decimos buenos días, don Miguel Bucío de Cicero, en el estado de Illinois. Lo que escriben aquí son el personal de Laboratorio Mayo, no van a creer que son ustedes. Es que ellos ya me mandan para acá, solamente ya para saludos, pero ellos los escriben, no del sistema, ellos no están escribiendo a mano. Y es donde a veces me quedo patinando, ¿verdad?, con lo que escriben, pero son el personal de acá de Laboratorio Mayo, no son ustedes, ¿eh? A Francisco, que será García, de Louisville, Alabama. Le hacemos llegar nuestro saludo en esta mañana. Y a Roberto Camarena, de Canton, Michigan. Le saludamos, le agradecemos el llamado telefónico. Déjame decirles que tenemos esto para usted. Los dolores reumáticos no conocen la época del año. Cuando llegan, llegan. Y solo el que los sufre sabe qué tan tormentosos son. Y pensar que el alivio está tan cerca con las nuevas y eficaces tabletas Reumatrin, que dan alivio a los dolores artríticos y reumáticos en cuestión de minutos. Y le dan a usted la oportunidad de continuar con sus actividades sin ninguna molestia. El frasco de Reumatrin Tableta solo le cuesta 39 dólares 95 centavos más el envío. Y si nos llama, le mandaremos completamente gratis un tarro de la excelente crema Reumatrin, que al dolor le pone fin. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y pida la combinación del alivio de los dolores musculares, tabletas y crema Reumatrin. Llámenos hoy, porque los dolores no esperan ni las molestias tampoco. Y el alivio le agiliza, llamando al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Reumatrin a los dolores le pone fin. Ya no sufra de esos dolores reumáticos que no le dejan dormir ni descansar a gusto. Toma Reumatrin Cápsulas para el dolor y al acostarse después de su baño, frótese de la efectiva crema Reumatrin que la recibe completamente gratis. Para nuestros amigos de la República Mexicana, pueden hablar al 018-1002-65789. 018-1002-65789, que su llamado es completamente gratis. Y recuerde que tenemos nuestra página de internet, mayolabs.com, que al hacer su compra por este medio, tendrá un 25% de descuento. Y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo. Pida el tratamiento Reumatrin de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. A petición de todos ustedes, y en este mes, Patrio Laboratorios Mayo de Estados Unidos y Laboratorios Mayo de México, les ofrecen, en cualquier compra que usted nos solicite, el 25% de descuento. Solo por este mes de septiembre, el mes de nuestra independencia mexicana. Háblenos, y aproveche este descuento del 25%. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. En la República Mexicana, puede llamar al 800-02-65789. 800-02-65789. En los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y pida, pida usted el 25% de descuento. Háblenos el día de hoy. Por la fuerza gané tu cariño. Ya eres mía, y por siempre has de ser. Pero ya me he metido en un lío, y presiento que voy a perder. Se me puso llevarte a la fuerza, sin saber si me amabas o no. Hoy de plano me encuentro perdido, solamente miro el callejón. Sin salida, sin salida, sin salida, sin salida está mi callejón. Ya no puedo, ni moverme, van a hacerme polvo el corazón. Me metí al callejón sin salida, Y no sé cómo pueda salir, solo adiós encomiendo mi vida. Sin salida, sin salida, sin salida está mi callejón. Ya no puedo, ni moverme, van a hacerme polvo el corazón. Muy bien, ahí tienen a Dinastía Norteña, y esto fue la canción Es Callejón, Callejón sin salida. A Ignacio, que será Maldonado, de Hueco, Teja, les saludamos. Le decimos buenos días. El saludo para Rafael Ocampo, de Chicago. Salud para ustedes en esta mañana. A Naciro Sánchez, de Encínitas, California. Le saludamos, le agradecemos el llamado telefónico. A Valdemar Reyes, de Arkansas City, en el estado de Arkansas. También le saludamos a Ramón Velázquez, de Oklahoma City, en el estado de Oklahoma. Y a Catalina Puente, del Campo, Texas. Oiga, le saludamos, le decimos buenos días. Cuando se llega a cierta edad, la vista empieza a fallar. La vista, como cualquier otra medición, la tomamos como algo que debemos tener, sin pensar en el riesgo que la podemos perder. Nuestros ojos necesitan tonificarse. También hay que darle la energía necesaria para que no falle, para que lo veamos todo sin obstrucciones y con toda la claridad del mundo. En Laboratorios Mayo le ofrecemos algo nuevo para ayudar a mantener la salud en sus ojos, para que su visión sea clara y perfecta. Vision Plus contiene leutina y extracto de zanahoria. Vision Plus, el tónico para su vista. Laboratorios Mayo quiere que todos sus clientes y amigos vean bien y eviten la generación macular que entorpece la vista y hace causa ceguera. Vision Plus es nutrición para su vista. Y se pide hablándonos a Laboratorios Mayo, 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. ¿Se ha fijado que después de los 40 la vista se acorta y el brazo se estira? Bueno, con Vision Plus, tomándolo como lo indican las instrucciones, en poco tiempo le mejoraremos su vista hasta en un 80%. No espere más y solicite Vision Plus y siga disfrutando de las maravillas de la naturaleza. Si solicita Vision Plus el día de hoy, le mandaremos otro más de Vision Plus por el precio de uno. Háblenos, para nuestros amigos de la República Mexicana, pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789. Ahora que si quieres solicitar Vision Plus por internet, visitándonos en nuestra página mayolabs.com, tendrá un 25% de descuento. Y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo. Pide el día de hoy Vision Plus, el cual lo recibe bajo el sello de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. A petición de todos ustedes, y en este mes Patrión Laboratorios Mayo de Estados Unidos y Laboratorios Mayo de México, les ofrecen, en cualquier compra que usted nos solicite, el 25% de descuento. Solo por este mes de septiembre, el mes de nuestra independencia mexicana. Háblenos y aproveche este descuento del 25%. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. En la República Mexicana, puede llamar al 0-800-0265-789. 0-800-0265-789. En los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y pida, pida usted el 25% de descuento. Háblenos el día de hoy. Madre, en la puerta hay un hombre, pide un pedazo de pan. Madre, ¿por qué me dijiste que yo no tenía papá? Y no puedo ser, no lo que me dijiste, no tenía papá. Hijo mío, él es tu padre, yo siempre te lo negué. Porque el día en que tú naciste, con otra mujer se fue. Pero si tú no te opones, si no quieres perdona Dale el beso que te pide, dile que puede pasar Señor, yo no tengo padre, hacen un tío que murió Toma el pan que usted me pide, y que lo perdone Dios Y si vuelve a tener hambre, no se deje atormentar Recuerde que en esta puerta, tendrá un pedazo de paz Después de varios estudios en nuestros laboratorios Hemos logrado traer para usted un extracto de tomate azul ¿Qué es el tomate azul? Es un fruto con un historial de beneficios Que cuenta con la capacidad de disminuir el riesgo de cáncer de próstata Pulmón, estómago, colesterol, ácido úrico, artritis Y además, ayuda a disminuir el riesgo de padecer un infarto Y a todo esto hay que añadir una larga lista de sustancias nutritivas Como la vitamina A, la vitamina C, la B, la P y la vitamina K Contiene minerales como fósforo, hierro, calcio, magnesio, zinc, cobre, potasio y sodio El extracto de tomate azul le ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares Y diferentes tipos de cáncer A prevenir el envejecimiento prematuro, cataratas y la enfermedad de Alzheimer Además, le ayuda a controlar el sistema nervioso Ahora, los laboratorios mayos se los ofrecen en un frasco con gotero Para que aplique 20 gotitas del extracto de tomate azul Ya sea en agua o en jugo Somos los primeros en ofrecerle este maravilloso producto El extracto de tomate azul es un producto de los laboratorios mayos Pídalo y recuerde que el extracto de tomate azul viene ayudando a prevenir el cáncer de próstata, de pulmón y de estómago Le ayuda a bajar el colesterol, ácido úrico, artritis y el envejecimiento prematuro Y ayudando a las personas con la enfermedad de Alzheimer El extracto de tomate azul se pide llamándonos a Laboratorios Mayo Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Pida el extracto de tomate azul el día de hoy A petición de todos ustedes Y en este mes Patreon Laboratorios Mayo de Estados Unidos Y Laboratorios Mayo de México Les ofrecen en cualquier compra que usted nos solicite El 25% de descuento Solo por este mes de septiembre El mes de nuestra independencia mexicana Háblenos y aproveche este descuento del 25% Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas En la República Mexicana puede llamar al 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida, pida usted el 25% de descuento Háblenos el día de hoy Te vas ángel mío Ya vas á partir Ya vas á partir Dejando mi alma herida Y un corazón á sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas No me hallarás No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Muy bien Muy bien, ahí tienen a quienes fueron los navegantes, navegantes del norte. La canción es Te vas, Te vas, Ángel mío. Les saludamos, les decimos buenos días, faltando solamente ya cuántos? Veinticinco minutos para las seis de la mañana. A Tomás Rojas A Tomás Rojas de Yacom, Tejas, le saludamos, le decimos buenos días. El saludo también en esta mañana. Para quien déjeme saludarle a María Franco de Tampton, Nuevo México, le decimos buenos días. Le decimos buenos días a Nieves Cruz en Usville, Tennessee. También le saludamos a Ramiro García de Franklin en el estado de Airajo. Le decimos buenos días. Y a Cándido López de Kearney en el estado de Texas. Claro que también le saludamos. Le agradecemos el llamado telefónico. Déjeme platicarles, decirles que tenemos esto para usted. Cuando el hombre o la mujer empiezan a fallar, uno al otro se empieza a culpar. Y yo le pregunto a usted, señor, ¿desde cuándo no tomó un buen tónico? Como las vitaminas vitamayo. Ya lo ve, la culpa la tiene usted, que se ha descuidado y no ha tomado unas buenas vitaminas como las vitaminas vitamayo. Que en cada tableta encierran lo máximo en potencia para el buen funcionamiento del organismo. Las vitaminas vitamayo traen la vitamina A, vitamina B, C, D, E y vitamina K. Y todas estas vitaminas vienen reforzadas con la vitamina B6 y la vitamina B12. Que todas juntas le vigorizan y le dan mucha energía para rendir más en los trabajos cotidianos. Las vitaminas vitamayo traen 100 tabletas cada frasco y recibe dos, o sea, 200 oportunidades que le darán a su cuerpo la oportunidad de recuperar su energía y su entusiasmo en su trabajo y en su hogar. Los dos frascos se le mandan por tolo 44 dólares 95 centavos más taxi y envío. Vitaminas vitamayo es un producto de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Haga su pedido hoy mismo hablándonos al 1-800-545-0999. En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-026-5789. 0-1-800-026-5789. Y pida a Vitamayo el día de hoy. Soy un pobre prisionero y en mi celda he vivido penando. Quienes antes me quisieron, poco a poco me van olvidando. Cuando andaba yo en la calle, me sobraban amigos y amores, ahora ya no tengo a nadie que mencione siquiera mi nombre. El reloj y las campanas más aumentan mi martirio, son las penas más amargas si se viven en presidio. Las caritas de la cárcel, las hicieron para sentinelas, ellos ven a todas partes, uno ve nada más las estrellas. Las cadenas y las retas, las hicieron con el mismo acero, para eliminar las quejas, de los hombres que están prisioneros. El reloj y las campanas más aumentan mi martirio, son las penas más amargas si se viven en presidio. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Ramón Ayala. Para decirles, aquí donde canta el gallo, está Laboratorios Mayo. Y Laboratorios Mayo se escribe como gallo. L-L-O, Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo, sinónimo de confianza. Uno de nuestros proyectos de más venta es Erebus Plus. Más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar. ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual, ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes? No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema. Y se llama Erectus Plus. Y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla, le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas. No contiene químicos ni efectos secundarios. Es 100% natural. Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años que quieran mejorar su potencia sexual. Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides. Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso. Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros. Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo. Y así como Jorge Reynoso, lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco. Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas. Es un producto 100% natural. Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo. Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, el turco. ¡Tómelo! Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche. Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo. Erectus Plus, para que usted pase 36 horas de placer o un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable. No falla, ¿eh? Es bueno, se lo recomiendo. Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus. Solicítala usted el día de hoy. La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus hablándonos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com. Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento. Además, escuchará los programas de Laboratorios Mayo. Pida Erectus Plus el día de hoy. Les saludan Amparo e Inelda Las Ilguerillas para decirles, aquí donde canta el gallo está Laboratorios Mayo. Y mayo se escribe como gallo. L-L-O Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo. Sinónimo de confianza. Hace un rato del encuentro, ya te llevo muy dentro, dentro, muy adentro de mi corazón. No me cuente de tu vida, no me importa tu pasado, si un día tú fuiste mala, solo sabe Dios. No me cuente de tu vida, no me cuente de tu vida, no me cuente de tu vida, no me cuente de tu vida. Ni he de contarte mi vida, si fue buena o fue perdida. Ni he de contarte mi vida, si así quiso el destino, y ya para qué. Ni he de contarte mi vida, si eres mi preferida. mi herida y eres parte de mi vida no recordemos nada ya para ayer Dios usó nuestros caminos y sólo Él sabe por qué que me importa tu pasado si ya te tengo a mi lado sin reprochar no nada ya para qué ay y échale mis bieneros que bárbaros que no Dios cruzó nuestros caminos y sólo Él sabe por qué 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 importa nuestro pasado si ya te tengo a mi lado sin sin reprochar no nada ya para qué en Durango comenzó hola hola queridos amigos les hablan sus amigos para decirles aquí donde canta el gallo está laboratorios mayo y mayo se escribe como gallo laboratorios mayo sinónimo de confianza los dolores los dolores no conocen la época del año cuando llegan llegan y sólo el que lo sufre sabe qué tan tormentosos son y pensar que el alivio está tan cerca con las nuevas y eficaces tabletas que dan alivio a los dolores artríticos y reumáticos en cuestión de minutos y le dan a usted la oportunidad de continuar con sus actividades sin ninguna molestia el frasco de reumatrín tabletas sólo le cuesta 39 dólares 95 centavos más el envío y si nos llama le mandaremos completamente gratis un tarro de la excelente crema reumatrín que al dolor le pone fin háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y pida la combinación del alivio de los dolores musculares tabletas y crema reumatrín llámenos hoy porque los dolores no esperan ni las molestias tampoco y el alivio le agiliza llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 reumatrín a los dolores le pone fin ya no sufra de esos dolores reumátricos que no le dejan dormir ni descansar a gusto toma reumatrín cápsulas para el dolor y al acostarse después de su baño frótese de la efectiva crema reumatrín que la recibe completamente gratis para nuestros amigos de la república mexicana pueden hablar al 018-1002-65789 018-1002-65789 que su llamado es completamente gratis y recuerde que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com que al hacer su compra por este medio tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de los laboratorios Mayo pida el tratamiento reumatrín de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California es Pablo Carrillo y Laboratorios Mayo el mejor programa que se escucha en la radio va Pablo Carrillo montando su caballo a petición de todos ustedes y en este mes Patreon Laboratorios Mayo de Estados Unidos y Laboratorios Mayo de México les ofrecen en cualquier compra que usted nos solicite el 25% de descuento solo por este mes de septiembre el mes de nuestra independencia mexicana háblenos y aproveche este descuento del 25% nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas en la República Mexicana puede llamar al 800-02-65789 800-02-65789 en los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y pida pida usted el 25% de descuento Háblenos el día de hoy al pie de tu sepulcro también brindo mi general Zapata en nombre de la patria yo te ofrendo un aplor valiente guerrillero bendito hijo del pueblo tu México te admira y alaba tu valor también brindo mi canto para tus generales aquellos hombres leales valientes como tú a ellos una rosa a ti verdes laureles para ceñir tus sienes mi gran jefe del sur ay, ay, ay descansa en paz bajo el cielo que amaste donde vive tu frase de tierra y libertad allá en la chinameca donde te traicionaron tu sangre está brillando como un rayo de sol y tu nombre en la historia cubierta está de gloria con lágrimas de un pueblo que te tributa honor adiós celosa madre adiós guautla morelos la que guarda en su seno al hijo que el amor adiós don emiliano adiós don emiliano mi general zapata en nombre de la patria reside blanca flor ay, ay, ay descansa en paz bajo el cielo bajo el cielo que amaste donde vive tu frase de tierra y libertad las voces las voces del dueto américa la canción el corridazo de mi general mi general zapata faltando solamente ya cuantos minutos seis minutos para las seis de la mañana ya en la recta final déjeme decir buenos días a Irma Ibáñez de Wensland de Michigan ponernos sintoniza le saludamos a Irma Ibáñez de Wensland Michigan también le decimos buenos días Alberto García de Hellen, Florida a Jorge M. Muñoz de Garfield, New Jersey también le saludamos le decimos buenos días Juan Valencia de Pomona, California ya en Frenaba de Lake Elsinore, California claro que también le saludamos les decimos buenos días déjeme decirles que tenemos algo de mucho pero mucho interés y claro regresamos después de esto ponganle atención ya tenemos en Laboratorios Mayo el producto de Moringa de la India un producto que viene ayudando a múltiples enfermedades como los altos niveles de azúcar en la sangre incrementa las defensas a lo natural y promueve la estructura celular del cuerpo controla en forma natural los niveles de colesterol cérico y reduce la aparición de líneas finas y promueve el funcionamiento del hígado y riñón y embellece la piel la Moringa que le ofrecen los Laboratorios Mayo está formulada con los estándares de calidad y cosechada en la India con los climas adecuados para su efectividad la Moringa de la India que le ofrecen los Laboratorios Mayo la reciben en dos frascos de 60 cápsulas cada uno de 500 miligramos la Moringa de Laboratorios Mayo al tomarla le brinda una buena digestión actúa como antioxidante le proporciona un sistema circulatorio saludable y es un desinflamatorio que le produce al tomarla una sensación de bienestar general la Moringa de la India se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 en la República Mexicana puede marcar en 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 o bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com donde escuchará el programa de Laboratorios Mayo la Moringa de la India la recibe bajo el SEO de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Escucha a Pablo Carrillo en Laboratorios Mayo el locutor muy famoso que nació allá en Durango a Los Ángeles a los ángeles llegó ahí amarró su caballo te confunde en los ángeles 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 Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo ¿Para qué te pones triste? De nada sirve que llore Porque cuando me dejaste Me dejaste entre las flores Ahora tengo tu amorcito Que perfuma mis amores Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ofensa Yo soy pobre No soy rico Pero sí soy de vergüenza Es la voz de Juan Montoya La canción es tu nuevo Tu nuevo cariñito Ya nos vamos La invitación claro Para que el día de mañana Nos acompañan en un programa Más de la serie Aquí a través de nuestra Red de emisoras Como siempre Es tu servidor y amigo Pablo Carrillo Les dice gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!